¡Hay que jugar y cooperar para ganar! ¡No lo dudes más! ¡Llégale! 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 Bienvenidos a la segunda ronda de Légale. Al término de 10 programas conoceremos al ganador. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero Andrés. Yosad, Andrés, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Tú qué tal? Muy bien también. Con mucha energía. Con toda la actitud. Bueno, debemos comenzar recordándoles que el primer lugar se va a llevar cada uno de los integrantes una tablet. Y el segundo lugar se va a llevar cuatro reproductores de música y video. Muy buenos premios. Excelentes premios. Interactivo de todo un poco. Así es. Hay que recordar que las preparatorias que pasan a la siguiente ronda son Celaya, Irapuato, Pénjamo, San Luis de la Paz y Guanajuato. Pero debido a que hubo un empate entre guanajuatenses y ludovicenses, se determinó que el que pasa a la semifinal directo es San Luis de la Paz. Así es. Y el día de hoy se encuentran con nosotros los equipos de Guanajuato y Pénjamo. Muy bien. Ahí están listos. Que se vea. Mucho éxito para ambos equipos. Hay que agradecer al interventor de la Secretaría de Gobernación, el licenciado Ángel Salina Romero, que da fe de la laguilidad de este concurso. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Además, contamos con la autorización de CGOV DG 587813. Así es. ¿Quieres saber cómo es que los participantes llegaron hasta aquí? Me parece correcto. Vamos a verlo. Se enfrentaron León y Pénjamo en el programa 2. En medio de... Comunicación. Correcto. Los marcadores estuvieron muy parejos, tanto que hasta empataron en el juego de Vistel. Los demás no y tenemos 2-3. Sin embargo, Pénjamo obtuvo más pares en el memorama y se ganó su lugar en la segunda ronda. 179 puntos. El equipo de Pénjamo es el ganador. Guanajuato y Salvatierra concursaron en la quinta emisión de Llegale. Guanajuato arrasó en todos los juegos y al final obtuvo 213 puntos. Arrasando de equipo. Al ser los mismos que logró San Luis de la Paz, se determinó que los ludovicenses pasarían directo a la semifinal dejando a Guanajuato en la segunda ronda. Les recordamos que estamos en redes sociales facebook.com diagonal llegale y twitter arroba llegale. Ahí recibimos sus comentarios, todo lo que nos quieran decir, quién es su favorito, etc. Y vamos a presentar al equipo que tengo de este lado fuerte. El aplauso para el equipo de Pénjamo. Presentándose al centro, el capitán. Alan. Mayra. Toño. Diana. Eso, ahí está, Pénjamo. Muy bien, que se siente. Y de este lado tenemos a la preparatoria de Guanajuato. Guanajuato. Muy bien, se presentan por favor, capitán. Pone. Andrés. Emanuel. Citlali. Ahí están. Ahí está, muy bien. Y bueno, hay que imitar a la porra que lance los dados, ¿cómo ves? Me parece muy bien para ver cuál es el equipo que comienza. En 3, 2, 1, ¡llégale! Ahí está. Tenemos el equipo de Guanajuato, 6. Y el equipo de Pénjamo, 1. Tenemos un 1. Así que bueno, vamos al siguiente juego que se llama... Descubre la palabra. Descubre la palabra. Un representante de equipo mediante definiciones y ejemplos deberá hacer que sus compañeros adivinen palabras que serán entregadas en tarjetas una por una por el conductor. No podrán usar la raíz de la palabra para adivinar. Respetar, respetuoso. En caso de que el representante diga paso en una palabra, deberá regresar la tarjeta al conductor para que la coloque al final de la pila de tarjetas y si hay tiempo, podrán tratar de adivinarla de nuevo. Cada palabra adivinada tiene un valor de 10 puntos. El turno finalizará al terminarse las palabras o el tiempo asignado. Bueno, ya estamos listos. ¿Estás listo, One? Comenzamos entonces en 3, 2, 1, ¡llégale! Es la persona como nosotros, es un... Individuo. Correcto. Siguiente. Nosotros estamos aquí... Participando. Y somos... Correcto. Es el lugar en donde marcamos por un partido político. Boleta electoral. Muy bien. Vamos con la siguiente. Una persona que hace muchas cosas, es muy... Activo. Productivo. Otra palabra. Paso. Vamos, la pasa. Es el que se encarga de que los ciudadanos participen y de la plataforma electoral. Partidos políticos. Correcto. Muy bien, vamos con la siguiente. Es la acción de atraer adeptos a una causa. Asilitismo. Muy bien, nos vamos con la siguiente. Un color sin color. O bueno, ¿qué? Blanco. Transparencia. Muy bien, muchachos. Qué bárbaro. Con la siguiente, vamos. Yo hago mis acciones y soy de ellas. Responsable. No. Responsabilidad. Tengo... Paso. La pasa. Vamos con la siguiente. El Estado es una federativa. Entidad. Correcto. Es un... Es una... Bueno, es algo que nosotros sentimos. 30 segundos, muchachos. Que queremos mucho a nuestra nación. Nacionalismo. Es otra palabra. Patriotismo. Correcto. Vamos con la siguiente. 20 segundos, muchachos. Gabi, de Servicio Social, es nuestra coordinadora. Muy bien, hasta chiste ahí tienen. Somos muy, muy, porque hacemos muchas acciones y tenemos nuevas ideas. Somos innovadores, emprendedores. Una es democráticos y la otra es... 5, 4, 3, 2, 1. Paso. Se acabó el tiempo. Se acabó. Un aplauso a una cuatrón. Paso, Ole, muchas gracias. Lo hicieron muy bien, Diana. Muy bien. La verdad es que lo hicieron muy bien. Excelente. Alan, por favor, de este lado, si eres tan amable. Y estamos listos con el cronómetro, el tiempo. 3, 2, 1. ¡Llégale! Donde aparecen todas las personas que están para votar. Nominalidad. Correcto. Humano, materia. Humanismo. Materia de la prepa, humano. Humanidades. Desarrollo humano. Sin el humano. Desarrollo humano. Correcto. Muy bien. Parecido a penalización. Penal. Sanción. Correcto. Paso. Pasas. Cambiar algo viejo por algo nuevo. Renovar. Renovación. Correcto. Paso. Pasas. Formamos parte de una... Sociedad. Estudiantil. Comunidad. Correcto. Nosotros participamos en un programa... Educativo. Toño. Electoral. Con Estados Unidos. Social. Local. Binacional. Alianza. Entre. No puede ser caras. Te lo recuerdo. Mímica. El prefijo es entre. Paso. Ok. Pasos. 30 segundos. Para venir aquí antes tuvimos una... Capacitación. Para saber de alguna manera qué íbamos a hacer, nosotros creamos una... Estrategia. Correcto. Muy bien. 20 segundos. 20 segundos. Para lograr a cabo el equipo tuvimos que llevar a cabo una... Elección. Antes. Preparación. 10 segundos. Ponernos todos juntos. Integración. Correcto. Al participar todos... Participar. Participación. Híjole, ya no alcanzó. Se acabó el tiempo. Muy bien, Alan, regresa, por favor, a tu sitio. Qué barbaridad. Muy bien. Bueno, estuvo bien, ¿eh? Sí. Realmente sí. Sí, sí participaron todos y realmente acertaron muchísimo. Y estudiaron mucho. Qué maravilla. Ya, oye, están preparando cada vez más. Bueno. Vamos con el cronómetro, con el marcador. Vamos a ver el marcador hasta el momento. Y tenemos que la preparatoria de Pénjamo tiene 70 puntos. Y bueno, vamos con la preparatoria de Guanajuato. La preparatoria de Guanajuato tiene 90 puntos. ¡Tú, damos! Ahí vamos. Regresamos después de este corte a... ¡Llégale! 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 Muy animada la forra de Guanajuato. Muy bien. Y vamos a comentar el marcador. Hasta el momento va de la siguiente manera. El equipo de Pénjamo tiene 70 puntos. Y el equipo de Guanajuato tiene 90 puntos. Muy bien. Muy bien. Ahí vamos. Ahí vamos. Oye, pásala. Pásalo también. Pues vamos a ver, pásala. Vamos a ver, pásala. Pásala. Los cuatro participantes estarán en un panel desde el cual responderán una serie de preguntas hechas por los conductores. Las preguntas se harán en orden. Si el primero al que se le pregunte responde correctamente, ganará 15 puntos para el equipo. En caso de que no sepa la respuesta al decir paso, el siguiente miembro del equipo podrá responder, pero con un valor de 10 puntos. Si nadie del equipo sabe la respuesta, la pregunta pasará al contrincante quien tendrá la oportunidad de responder para ganar 10 puntos. Me encantó esta la llamada, pásala, pásala. Uno y uno y uno. Estamos listos. Estamos listos. Entonces, comenzamos con la preparatoria de Guanajuato en 3, 2, 1. ¡Llégale! Persona nombrada por los electores mediante el voto para ser miembro del Congreso del Estado. Diputado local. ¡Correcto! De este lado, Alan, es el espacio físico donde se instala la mesa directiva. Se reciben y se cuentan los votos de los electores el día de la votación. Paso. Casilla electoral. ¡Correcto! ¡Muy bien! Vamos de este lado. ¿Quién es el responsable de anotar la hora del cierre de la casilla el día de la votación? Paso. El presidente. ¡Incorrecta! ¡Incorrecta! Vamos a ver de este lado. De este lado tienen la respuesta. Secretario. ¡Correcto! Muy bien, excelente. Vamos contigo. Es la demarcación territorial que resulta del agrupamiento de secciones electorales. Distrito. Electoral. ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Casi, casi! ¡Casi! Vamos, Emanuel. Los consejos municipales y distritales cuando entregan a cada presidente de mesa directiva de casilla la documentación del día de la jornada electoral... ¡Pasa! ¡Pasa! Cuatro días antes de la jornada electoral. ¡Correcto! Mayra, siguiente pregunta. ¿En qué año el Colegio del Estado se convirtió en la Universidad de Guanajuato? En 245. ¡Correcto! Vamos con Ciclali. ¿Quién cuenta los votos extraídos de la urna? Segundo escrutador. ¡Correcto! Muy bien, Diana. En una casilla, ¿quién solicita las acreditaciones a los representantes de los partidos políticos? El presidente. ¡Correcto! Muy bien, terminamos con las preguntas. ¡Se acabaron las preguntas! ¡Excelente! Contestaron bastante los equipos, eso estuvo muy bien. Sí, que te digo que sí estudiaron. ¿Verdad que sí? Sí, es importante. Oye, la segunda ronda hay que estudiar más todavía. Vamos con los puntajes que en este momento se están computando y están procesando. Vamos a ver cómo quedaron. Nuestro salón de computadoras inmensas que calculan estos puntajes. ¡Qué babayán! Así es. Es parte de este programa. De este encuentro, de este concurso. Así es. Les recordamos que estamos en facebook.com, llegale y arroba llegale en Twitter. Y ahí están. Listo. Vamos a ver el marcador. Hasta el momento tenemos que la preparatoria de Guanajuato tiene 130 puntos. ¡Eso! Y la preparatoria de Pénjamo tiene 135 puntos. ¡Eso! Muy bien. Ya va la vuelta. ¿Estamos? ¡Qué bueno! Vamos a ver la ruleta. Las instrucciones. Primero. Ruleta de retos. El capitán del equipo con más puntos pasará a girar la ruleta en la que están representados 10 retos. Los equipos tendrán que cumplir el reto seleccionado al azar de manera simultánea. Contarán con un minuto para realizar el reto que le corresponda a cada equipo. El equipo ganador del reto obtendrá 28 puntos. Ya estoy aquí con Alan y estás listo para girar la ruleta en 3, 2, 1. ¡Llégale! Ahí vamos. Híjole, ¿qué juego saldrá? No sé. ¿Se ha repetido alguno nuevo que no hayamos jugado? Es Vaso Pong. ¡Ey! Se movió, se movió, se movió. No, se movió, se movió. Se sigue moviendo. Se está moviendo. Es el aire acondicionado. ¿Qué pasa? Dios mío. Ahí va. Se frena en palillos. ¡Palillos! Muy bien. Vamos a ver las instrucciones de palillos. Palillos chinos. Con palillos chinos un representante de equipo tendrá que pasar cacahuates y lunetas de un recipiente a otro en un minuto. Ganará el equipo que tenga más elementos en el plato medidor. Aquí estamos instalados con palillos chinos. Listo, Emanuel y Diana. Claro, tienen un minuto. Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Llégale! Vamos, muchachos. Ahí vamos, ahí vamos. Poco a poquito. Uy, se les ajo. Tiene que ser adentro del plato. Solo cuentan los dulces que estén adentro del plato. Así es. Ahí va, 1, 1. Vamos, Emanuel. 2, 1. Acá llevan 2. 3. Los equipos echan porras. Ahí están. A ver, están muy serios. Eso. Necesitan ayuda. Acá llevan ya 5, 6. Mira, Emanuel, qué técnica tienes. 8. Las forras no quieren gritar para no desconcentrarlos. Silencio, silencio. Que no se mueva nadie. 30 segundos ya. Ahí está. 20 segundos. Se cayó eso. Y rodó un dulcecillo por ahí. Ahí va, Dianna. Mira, Dianna es muy concentrada. Ella está en su rollo. 10 segundos. Toma. Y se cayó. Mira, Emanuel. Se acabó el tiempo. Listo. ¿Se alcanzó a entrar? ¿Se alcanzó a entrar? ¿Esta última? ¿Sí, verdad? Sí, sí alcanzó a entrar. ¿Sí, interventor? Sí, sí alcanzó a entrar. Muy bien, excelente. Vamos a contarlas entonces. Están a cuenta. Tenemos aquí una, tenemos dos, tenemos tres, tenemos cuatro, cinco. Tenemos acá seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince lunetitas. Casi contamos el kilo completo que acabamos. Muy bien. Y de este lado tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí está. Muy bien. Bueno, estuvo muy bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Para la preparatoria de Guanajuato. Muy bien. Bien, oye, ¿nos podremos comer el elemento, el concurso? No sé, no sé si fuera. Bueno, ya están acá entrando los chavos. Entrale, Manuel. ¿Cómo te sentiste? Comenta. Mientras te comes el dulce. Se van a ayudar acá todas. Muy bien. Muy difícil el juego, pero muy bien. Pero muy rico, ¿no? El juego bastante. De maravilla. Muy bien. A ver, ¿y a qué Manuel que me diga cómo te sentiste? Porque yo creo que has de comer mucha comida china, ¿no? Bueno, me hace sentir que todas las horas en casa desechas y comidas comida china no fueron en vano. No encima. Entonces, ¿sí vale la pena comer toda la semana comida china? Varias veces. Muy bien. Pues ahí está, Manuel. Sí, bien. Lissísimo. Ya estamos listos con los marcadores. ¿Les parece bien si los conocemos? Claro que sí vamos a conocer los marcadores hasta el momento. Ahí está. Y tenemos que la preparatoria de Pénjamo tiene 135 puntos. ¡Eso! Ahí está. Y la preparatoria de Guanajuato tiene nada más y nada menos que 158 puntos. ¡Qué valios! ¡Sai o sac! Esto está rinido. Ahí se van cambiando los marcadores. ¿Qué está pasando? Así es, llégale. Así es, llégale. Pueden dar la voltereta al marcador. Así es. En cualquier momento. En cualquier momento puede cambiar esto y así ha sido durante todo el juego. Esto es muy interesante. Sí, todo puede pasar. Así es, pues bueno. Ahí están practicando, mira, ya de una vez. Ya están. Y se están robándolos. Y se están comiéndolos las lunetas. El equipo de producción va a reclamar por las lunetas. Muy bien, vamos a un corte y regresamos con más juegos en... ¡Légale! 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 ¡Eso! ¡Las porras! ¡Que se escuchen! Ahí está. Vamos con el marcador hasta el momento, que está de la siguiente manera. Muy interesante, por cierto. El equipo de Pénjamo tiene 135 puntos. ¡Muy bien! Ahí está la porra, ahí está la porra. Y el equipo de Guanajuato tiene 158 puntos. Muy bien. Y atención, Pénjamo, porque en este juego se pueden recuperar. Vámonos a Memorama. Memorama. Habrá un panel con 16 recuadros marcados con números que contendrán 8 imágenes duplicadas. Por turnos, un representante de cada equipo tendrá que hacer parejas de las imágenes. Ganará el equipo que haga 5 pares o que tenga mayor número de pares antes del tiempo determinado. Por cada par válido ganarán 15 puntos. El tiempo destinado será de 3 minutos. ¿Y estamos listos entonces? ¿Preparatoria Guanajuato estás listo, Ones? Sí, claro que sí. Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Llévele! Vamos, escoge un número. 1 y 2. 1 y 2. Así de decidido. Rapidísimo. Y EF. Tinta Indeleble. No es el par. 9. Alan. 9. Ya tenemos el 9. Y de este lado, 14. Parquete Electorado. Y 14. Tenemos de este lado, Igualdad. Igualdad. Vamos con Guanajuato. El 13. 13. 13. Tenemos ahí el 13. Hay que regresar ese que se está de subida por allá. Y el número 1. Número 1. ¡Y E! ¡Eso! Muy bien. Recordemos que el IE es el que corresponde al ejercicio de la función estatal de organizar los procesos electorales. Muy bien. 11. De este lado tenemos candidato. 6. Lo tenemos de aquel lado. De este lado candidato. Muy bien. Muy bien. Recordemos que en su ciudadano con derechos políticos electorales que expiden a ser votados para un cargo de elección popular. Vamos con Emanuel. 5. 5. 5. Ya tenemos el 5. De este lado sale el 2. 2. 2. Tinta Indeleble. Exacto. Se utiliza el día de la elección para impregnar el dedo pulgar derecho del elector. Claro. Ahí está. 8. 8. 8. Muy bien. Paquete electoral. 9. 8 y 9. 9. Eso. Paquete electoral. El conjunto de documentos que se forma el término del escrutinio y cómputo de una jornada electoral. Vamos con Citlaly de Guanajuato. El 4. El 4. 4. Acá tenemos el 4. Igualdad. Y el 14. 14. Acá está. Igualdad. Excelente. Que va a los trato idéntico entre todas las personas. Muy bien. El 7. 7. Credencial. Credencial para votar. 16. 16. 16 de este lado también. Diálogo. No es el par. Incorrecta. Vamos con One de Guanajuato. El 15. 15. Ya lo tenemos. 15. Amozone. Delito electoral. El 12. 12. Acá tenemos el 12. Credencial para votar. No es el par. No es el par. El número 3. Número 3. 3. Diálogo. Diálogo. Y el 16. Cuerda. ¿Dónde está? 16. Diálogo. Diálogo. Muy bien. Recordemos que es una discusión de distintos puntos de vista para intentar lograr un acuerdo o un acercamiento. Muy bien. Vamos con Andrés. El número 10. Acá tenemos delito electoral. Muy bien. Y el número 7. 7. 7. Esto es credencial para votar. Credencial para votar. No es el par. 30 segundos casi. El 12. 12. 12. Metamos la velocidad. Y 7. Y 7. Credencial para votar. Excelente. El documento público que acredita el registro del ciudadano en el padrón electoral y su aptitud jurídica para sufragar. Por 20 segundos. Vamos con Emanuel de Guarapato. 15 y 10. 15 y 10. 1, 2, 3. Ahí estamos. Delito electoral. Y bueno, hay que recordar que delito electoral es un acto u omisión que atente en general contra el sufragio como primordial elemento de los regímenes democráticos. Híjole, eso no hay que hacerlo, eh. Nunca, nunca, nunca. Jamás. Ahí están todos. Ya se destaparon. Qué bárbaros. Sí, muy bien, muchachos. Vamos a ver el marcador. Esperemos el marcador. ¿Estas porras dónde están? Se destaparon todas, fíjate. Todas. Eso quiere decir que están bien atentos. Están pendientes absolutamente de todo lo que hay que hacer. En este momento, mira, ya están platicando entre ellos. Que hubiera destapado esta, que la otra. Se me olvidó que en el 16 estaba tal cual. Pues bueno, ya está el resultado. El resultado hasta el momento. Hasta el momento, el marcador está de la siguiente manera. El equipo de Pénjamo tiene 195 puntos. Muy bien, muchachos. Y el equipo de Guanajuato tiene 218 puntos. Excelente puntaje. Vámonos al siguiente juego que se llama Preguntas Rápidas. Preguntas Rápidas. El conductor realizará preguntas alternadas a cada uno de los equipos, las cuales solo deberán de ser respondidas con verdadero o falso, por cada uno de los integrantes. Si contestan con una palabra diferente a verdadero o falso, se tomará como incorrecta. Cada respuesta correcta tiene un valor de 5 puntos. Esas borras. Ya está con ropa en la mano y todo que consta. Andan moviendo ahí la ropa. ¿Estás listo Guanajuato? Listos. Comenzamos en 3, 2, 1. Llegale. Vamos con un one. El IEC ha organizado 215 plebiscitos. Falso. Falso, solo ha organizado uno. Muy bien. Alan, el municipio de Tarimoro pertenece al distrito número 17. Verdadero. Correcto. Vamos. El municipio de Urangato pertenece al distrito número 20, Andrés. Verdadero. Es verdadero. Esto tocó yo. Libres, auténticas y periódicas son los principios de las elecciones, Mayra. Verdadero. Correcto. Vamos con Emanuel. Los representantes de los partidos políticos votan en cualquier casilla. Falso. Falso, votan en casillas que estén acreditadas. Toño, los otomíes le llamaron Gido, que significa lugar de Tepetates, ciudad que ahora lleva el nombre de Salvatierra. Falso. Correcto, de Salamanca. Vamos con Citlaly. El primer proceso electoral que organizó el IEG fue el gobernador del estado en el año 2006. Falso. Falso, es extraordinario para el gobernador del estado 95. Diana, distrito es la circunscripción territorial en que se divide administrativamente un estado. Verdadero. Incorrecto. Falso. En principio. Vamos con One. La integración de la mesa directiva e instalación de la casilla es una etapa de la jornada electoral. Verdadero. Verdadero, correcto. Cuando se dice que el voto es universal se refiere a que votar es un derecho de todos los ciudadanos mexicanos. Verdadero. Correcto. ¡Se acabó el tiempo! Alcanzó a entrar esa última. Así es, alcanzó. Muy bien. Les recordamos, ¿quién es su favorito para ganar en este momento las porras? Que nos escuchen. También estamos en redes sociales, en facebook.com, diagonal, llégale, y en twitter, arroba, llégale. ¿Cuál es su favorito? Ahí hay que ver quién es el favorito de la gente, ¿no? Eso está importante. Ahorita vamos a revisarlo. Y ya tenemos listo el marcador final. Y es el equipo de Pénjamo, 215 puntos. Y el equipo de Guanajuato tiene 243 puntos. Es el ganador. Muy bien. Y hay que recordar que el mejor segundo lugar pasará a la semifinal. Pero como hubo un empate entre Zelaya y Pénjamo con 215 puntos, el próximo programa habrá muerte súbita para ver quién pasa a la semifinal. ¡Qué emoción! ¡Qué bárbaro! ¡Qué emoción! Esto le va a poner más emoción al programa. Entonces, excelente. Les recordamos, estamos en redes sociales, facebook, twitter, y bueno, este programa ha llegado a su fin. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias a los equipos, esas porras que se escuchen. Muchas gracias. Gracias. Esto se acaba. Y esto fue... ¡Légale! ¡Oh! ¡Légale!